Yo te respiro como guaya en el camino, como arena coral Te necesito, como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azulosa, como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito, todos van en pasajeros si no estás conmigo